...de tratamiento para luego la disposición final, pero también el aprovechamiento de otro tipo de residuos que se pueden reciclar, así que esta es la primera etapa de la planta de chanchillos, después viene la ejecución de otras etapas que más bien la ministra va a explicar acabadamente que es la que viene siguiendo la implementación y la ejecución de esta obra, que estuvo bastante complicada cuando nos hicimos cargo, tuvimos que hablar con la gente del BID, tuvimos el apoyo del gobierno nacional, del ministro Sergio Berman, del presidente para continuar, así que esta es como la primera etapa también que forma parte de un plan que es integral, que aborda toda la provincia y que es el que se ha aprobado por ley de gestión integral de residuos sólidos urbanos, que incluye la participación del gobierno provincial y de todos los municipios, así que por eso también la participación de la mayoría de los intendentes hoy mirando esta etapa, que como digo es la primera etapa que va a tener también un despliegue territorial en distintas zonas de la provincia. Y como estamos también en San Pedro, pero bueno, como digo, esto forma parte como un esquema que se integra con el proyecto Girsu, que va a tener un esquema de descentralización territorial y de aporte de equipamiento para todos los municipios de la provincia. El proyecto de ley confirma que los municipios forman parte del sistema con sus trabajadores. Así que, pero esto va a servir también para incluir a familias que hoy trabajan en los basurales y que vamos a cooperativizar y van a formar parte de un esquema de trabajo que hoy los municipios no hacen. Así que diría que es integrador, que garantiza los puestos de trabajo, pero que además incluye a muchas familias que hacen una forma de vida de esto y que, bueno, puedan tener una forma de vida digna también. Así que esto, que estén tranquilos todos los trabajadores, porque los municipios forman parte con su estructura de todo el sistema.